Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal y como bien estáis viendo ahora mismo en pantalla, estamos, bueno, ahora mismo en pantalla, ¿no? Desde el principio, estamos en el mapa de Oregon, jugando con support, jugando con Ace, jugando con cualquier support que hay en el juego. Hoy me apetece, y sobre todo más en este mapa, jugar con support, tanto con Ace y con Ivana, que yo creo que son los mejores en este mapa, así que bueno, vamos a ver qué podemos hacer y vamos a darle caña, gente. Vamos a ver qué tal sale la partida, va, me apetecía jugar con support hoy, me apetece. Bueno, vamos al lío, venga, vamos a ver si podemos abrir, vamos a colocar aquí una Claymore para que no puedan salir. Claymore bastante atrás, ¿verdad? Sí, diría que sí, 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 Claymore bastante atrás, mal puesta, la verdad. Esta está mejor, esta está mejor, esta está mejor, perfecto, aunque creo que la pueden romper igual, eh, aunque creo que la pueden romper igual, la verdad. Vale, perfecto, vamos a poner eso ahí. Y vamos a poner eso ahí. Vale, perfecto, pues ya está, ya que los dos de mi equipo están liados con eso, nosotros que nos vamos a ir. Vamos a irnos. A ver, aquí ha muerto mi colega, ¿por qué? ¿Por qué ha muerto mi colega aquí? Ah, porque lo tengo encima mío. Vale, lo tengo encima mío aquí. Vale, podríamos dronear esto y entrar, eh. Podríamos dronear esto y entrar, eh. Vale, tenemos una persona encuadrada. A este señor lo tengo aquí arriba. Nah, gente, es que está muy jodido entrar ahí. Está muy jodido entrar ahí cuando el pavo tiene la altura, ¿sabes? Está muy jodido, está muy jodido. Vale. Muerto el gomay. Muerto esto. Muerto esto. Vale. Te voy a matar, tranquilo ¿Vale? ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor, gente! En el momento que he visto al Moffi abajo Digo, vale, vale, me como el punto Y que sea lo que Dios quiera En Lesson hemos tenido suerte que no nos estaba mirando Y la verdad que bastante, bastante bien No me inspiraba a ese Smoke, ¿eh? No me inspiraba a ese Smoke Menos mal que me lo he limpiado rápido Yo, al que me quería cargar rápidamente Era a por el que había ido A por el que estaba Injured a mi equipo A ese, esa por el que quería ir, ¿vale? Pero en ningún momento Vamos, suponía que el Smoke Estuviese tan cerca y en escalera metálica La verdad, de milagro no me ha matado Sinceramente, se ha sorprendido él Se ha asustado Y me lo ha pegado bastante, bastante Bueno, se lo ha pegado bastante bien Pero, de momento Oye, primera ronda bastante, bastante Guay, nos hemos hecho un 4K No está mal Así que vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Cuando vayan para la zona de abajo Supongo que ahora van a repetir, ¿vale? Van a repetir zona Cuando vayan para la zona de abajo Vamos a pillarnos una Ivana Una Ivana es, vamos Imprescindible en el punto de abajo ¿Por qué? Porque hay 3 trampillas Y no hay personaje a día de hoy Menos Maverick Que diría que solo puede abrir 2 Con todo su este Que no creo que pueda abrir las 3 como tal Sino que Ivana Puede abrir las 3 trampillas fácilmente Y abrir encima Una rotación Con la cual puedes pasar, diría Por la zona de túnel Así que Ivana es el mejor personaje Para el punto de abajo Porque puede abrir todas las trampillas Y el orto también Así que Vamos a ver qué pasa Vamos a dejar un dron por aquí abajo Vamos a abrir nosotros El bridge Como hemos hecho antes Y vamos a ver qué tal, ¿no? De momento va a estar tibial, la verdad Vamos al lío Vamos al lío, tú Me encanta Vale Vale, no tiene electrificado el este Me encanta Vale, ok Perfecto Vamos a abrir aquí del tirón Uy, sé que tenía electrificado Ah, hijos de puti, la verdad Hijos de puti, la verdad Eh, perfecto Vamos a poner esto por aquí Vale, necesito al Maverick Necesito al Maverick Maverick Necesito al Maverick por aquí Le voy a escribir Maverick Maverick A ver si viene el Maverick Por ahí viene Perfecto Que nos abra Y le damos caña Que nos abre Y le damos caña Al temario Perfecto Me encanta Vamos al lío, tú Bueno Ven, ven, ven Abreme aquí de abajo Que a lo mejor Me llevo una kill free No lo he robado ¿En serio? Vale, es un caid La madre que los parió Es un caid La madre que los putos parió Es un puto caid La madre que los putos parió No, pero no subáis No subáis Tranquilos Pero ¿por qué no tira la piña Maverick? No entiendo No entiendo ¿Por qué el Maverick No tira su piña? No entiendo ¿Por qué el Maverick No tira su piña? ¿No me lo explico? Bueno, pues nada Pues vamos a tener que ir Para abajo, amigos Vamos a tener que ir Para abajo Vale Vamos a dronear ¿Tenemos drone aquí abajo? No, me lo has roto Vale, sube la... No, ¿qué haces ahí, bro? ¡Vamos! ¡Qué buena, gente! Sacada, tú Sacadísima de partida Vale, ahora vamos a ir Para la zona de abajo Vamos a pillarnos Una Ivana 100% Que he sacado de partida Sí, señor Tú, qué buena, tío Sacadísima, la verdad Muy, muy, muy buena Me sorprende Me estoy sorprendiendo Yo mismo Como estoy jugando Muy inteligente La verdad Me gusta Sabía que cuando Pusiese el defuser a plantar Sabía que se iban a volver locos Y el kite se iba a mover Y iba a ir por rotación Y no se iba a esperar Que, por supuesto Yo le pusease Así que la verdad Que bastante, bastante bien Vamos ahora A abrir Todas las trampillas ¿Vale? A hacer bastante, bastante pupa Hay que utilizar Toda la habilidad No podemos morirnos Con toda nuestra habilidad En... Bueno, con nosotros Así que nada Voy a, voy a apartar el móvil Porque no para recibir mensajes De Feliz Navidad Feliz Navidad No sé qué No sé cuál Así que voy a apartarlo ¿Vale? Para que no esté vibrando Todo el rato Porque se me puede llegar A complicar, ¿no? Perfecto, amigos Vamos a ver qué tal Me gusta Vale, ¿Dónde están? Ah, no están abajo Ah, que son masocas ahora Son masocas, en serio Han ido a arriba Otra vez a la misma zona A la zona de CCTV ¿Me estás diciendo en serio? ¿Me estás diciendo en serio Que han ido a la misma zona A la zona de CCTV? ¿De verdad? Vale, no Creo que han ido a gimnasio Vale, han ido a gimnasio Gente, bueno Pfff, pfff Gimnasio es Tres mil veces peor Que la zona de abajo La verdad Pero bueno Si quieren ir a gimnasio Con todo lo que son Esta partida Lo más seguro Es que hagan en gimnasio ¿No? Con todos los randoms Que son esta partida Lo más seguro Es que les salga bien Y todo Pero bueno Vamos a ver qué tal Gente, vamos a ver Qué podemos hacer Vale Eso de ahí Vamos a abrirlo El tiri ya Bueno, en verdad Tiene que abrir ahí El back Can you open here? Tiene que abrir El back ahí Es que no No Mi micrófono No funciona Gente Está good What? Vale, perfecto Vamos a abrir aquí Perfecto Vamos a abrir Aquí también una Vale Tienen que abrir aquí Tienen que abrir ahí Tienen que abrir ahí Del tirón Vaya Sin pensárselo Esa trampilla Tiene que Tiene que abrirse Vale Esto que Pues sí Puedes tirar un Voy a ver cómo está el de Mario Vale 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 Ok, perfecto Puedes abrir, por favor Gracias Justo te he hecho Justo te Justo te he hecho Ese prefer Justo para eso Porque sé que me estabas Holdeando ese ángulo Pero mis malas Le han dado la puta columna Ay, de verdad Qué mala suerte ¿Por qué tenemos esa mala suerte? Otro, otro, otro ¡Buena! Sí, señor ¡Buena! Ay, qué mala suerte Justo Justo he hecho ese prefer Para eso Porque sabía Sabía que ese pavo Me iba a coger ese pixel Que es súper típico, ¿no? Pero bueno F, la verdad Mala mía igualmente Por jugar ahí a ese Bueno, debería haber De haber de Jugado ese uno para uno A ese pavo La verdad Debería haber abierto Y ya está Vamos a ver si el Mavic Puede subir por estas escaleras Y se va a poder liar Germany 1 Germany Germany Badrum No sé cómo se escribió Años Ay, casi lo pilla, tío En la rotación Esa piña Como llega algo Me parto la polla Vale Lo peor es que no rompe La La Esta Me parto la polla Vale, bueno Pues nada Pues el Mavic Tiene que hacer daño Tiene que rotar Por alguna zona O lo que sea Y tiene que hacer daño Yo si fuese el Mavic Me iría Eso es Me iría por atrás Tienes tiempo Para hacer un push Rápido por atrás No haría esto Quiero decir No sé Estás perdido tiempo Por la cara Vale Así que Ya te han visto Y ya te vas En serio Uy, el pavo este ha entrado Utiliza atrás, bro Falta en 15 segundos Ojo Falta en 15 segundos Bueno Se la hacen, eh Vale, injure, injure Diría que está injure ese No, no está injure Bueno No le puse, no le puse Buena De milagrito, tú De milagrito Pues hemos metido Estas tres rondas Bastante, bastante bien Al ataque Así que vamos a ver Cómo podemos cerrar Esto en defensa Gente, que nos pillamos Nos pillamos un pulse Y nos quedamos abajo En cuadrado Es que la anterior partida Que he jugado en café Que la habréis tenido En el canal Me he hecho una buena ronda Con pulse La verdad que me apetece Jugar con pulse, eh Si nos quedamos con pulse Abajo, tío ¿Quién iría a la gimnasia o habitación? ¿En serio? ¿Quién iría a la gimnasia o habitación? Pues vamos a pillarnos un castle Eso es Y una mira Perfecto Pues nada, vamos a jugar como ellos Vamos a hacer la defensa esta típica Con mira ¿Vale? Que no está mal Tampoco Vamos a poner una mira en Alemania Y vamos a poner otra Mirando para Alemania Y vamos a poner otra mira en baño Y vamos a ver qué tal Vamos a ver si hay suerte, ¿no? Vamos a ver si hay suerte Bueno, podríamos poner Ya, pero eso sería muy trajer, ¿no? A lo mejor poner una mira dentro de Alemania Mirando para la construcción Pero ahí yo no me voy a quedar Así que Pues bueno Yo qué sé La voy a poner en Alemania Que es típica, ¿no? Mirando para Alemania Y ya está Pero una mira Donde os voy a enseñar ahora No estaría mal, eh Os lo digo Vale, perfecto Vamos a entrar por aquí Ok Vamos a reforzar esto Vale, esta mira es súper típica Aquí debería de haber un Jager 100% Porque me voy a meter una piña Y voy a estar muerto Pero bueno No lo hay Así que tengo que aguantarse Perfecto Vale Y aquí Debería haber otra mira Pero La mira que se suele poner Es esta de aquí, ¿vale? Tú pones aquí una ¿Sabes? Tú pones aquí una Y tal Pero bueno Como no vamos a jugar aquí Pues da igual ¿Vale? Vamos a ponerla aquí Pegadita a la izquierda Para que no puedan romperla Desde la ventana Perfecto Nice Y esto vamos a reforzarlo Lo voy a ayudar a la cabería Porque esto no está reforzado Y esto es lo primero Que se debe reforzar Coño Vale Perfecto Vale, pues a realizar Que no me tienen una piña Y ya está Al final es eso Vale Vamos allá, gente Vamos al lío Venga, va Vamos a ver Qué podemos hacer No sé Quedarnos aquí en baños No son nuevos nuevos aquí No hay nadie en punto No me gusta eso a mí Vale Van para la ventana de Alemania De hecho Van a tirar un dron Voy a romperse Es free literalmente Romperse Vale, está Y le tocas la polla Realmente ya no tiene drones Así que ya tiene que entrar A ciegas Así que perfecto Un dron menos Por superarte Así que ahora A entrar a ciegas, amiga Vale, aquí vamos a jugar A la exigo, ¿vale? No quiero que me tire en piña Otro dron menos Vale Un juego de extrusión, ¿eh? Exactamente Justo cuando me he dado la vuelta La sofía La teníamos en construcción Perfecto Perfecto Mira No me puedo creer En este timing Wow Wow Sofía El timing de mi vida Tío That That The timing Bro No me lo podría creer That the timing Bro Literalmente Tío Tío Llevemos Cuidado con Con construcción Justo me dio la media vuelta Y aparece la sofía Por construcción Hostia Tío Qué locura Bro Vaya tela Bueno Yo iría para capilla Me pillo un pulse Y ganamos esta ronda Pero Bueno Yo qué sé ¿Queréis ir para CCTV? En serio ¿Queréis ir para CCTV? Me voy a poner un bandit Y no les voy a dejar que entren No les voy a dejar que abran Me voy a pillar un bandit Y no les voy a dejar que abra 100% Vaya os lo digo 100% no les voy a dejar que abra Vamos Te lo digo así Vamos Esta gente no entra Esta gente no abre el bridge Esta gente se tiene que ir para construcción Y espérate que yo no me ponga a hacer un bandit También en construcción Literalmente no entra Te lo digo ya No entra bro Te lo digo Me voy a quedar Vamos Por mi madre que no entra Literal Vale Supongo que van a reforzar esas dos paredes Así que nosotros nos vamos directamente para el garaje Eso lo tendríamos que reforzar de nosotros Pero bueno Como el garaje nunca se reforza Y hay que reforzarlo Es necesario reforzarlo Vamos a reforzarlo nosotros ¿Vale? Y esas dos paredes como son típicas Siempre se reforza Perfecto Vale Tengo los drones aquí por detrás Se ha subido para arriba Perfecto Vale Me gusta Vamos a colocar esto por aquí Y esto ya no se pierda Esta partida ya no se pierda Ya Te lo digo yo Perfecto Vamos al lío Aquí deberían de haber unos alambres Pero bueno Vea una alarma No está mal Vamos a poner aquí otro Esta gente no refuerza La madre que los parió La madre que los parió Vale, perfecto Vamos a poner esto aquí Vamos a dejar ya uno puesto Para que no me pillen desprevenido Vamos a poner otro aquí Y vamos a jugar con dos Perfecto Vamos al lío Deni, rotaciones abiertas Ni idea, bueno Vamos a ver que tal ¿Qué llega de mi lado? No te voy a hacer que te quites algo de vida Solo por tocar un poco la polla Vale, me voy a tirar peña Hijo de puta Hijo de puta, bro Vale, voy a parar atrás El enemigo ha localizado una bomba Jodos No, tío Estaba, está campeando en el bridge Gente, no me jodas Que esto no lo van a remontar Porque mi equipo es literalmente Completamente inútil, tío Guys Por favor Pero por favor No quiero perder esto No me gustaría perder esto Vamos a capilla, por favor Vas Joder La madre que lo parió, bro Es que me pusieran por todos lados Entonces no puedo defender todo ¿Sabes? Ay, canta y no llore Los otros del hombre equipo No le están haciendo mal Le están traigardeando a los cabrones Y nos están jodiendo vivos, tío Nos están jodiendo putamente vivos, tío Ay, Dios mío A ver Irán a reforzar la trampilla Irán a reforzar trampillas y todo eso Porque yo quiero ir a reforzar túnel Porque con los guiris Y más con estos Estoy seguro que no van a reforzar túnel Y túnel hay que reforzarlo Para hacerles gastar utilidad Pero, bro Que reforcen las trampillas Por favor Venga, va Tío Es que me están troleando el game, tío Me están troleando el maldito game, tío Con lo fácil que ir a ganar y esto, brother De verdad Me ha abierto el ace ¿Sabéis por qué me ha abierto el ace? Por el puto bandit que he dejado el 400, tío La próxima vez no lo dejo, tío De verdad Me faltaba un puto bandit ahí, brother Qué asco, tío Qué putísima mierda, tío Pero bueno No pasa nada No pasa nada La próxima vez no dejo nada en construcción Pero bueno Y la Twitch me ha jodido vivo La... Dios La asquerosa, bro Perfecto Espero que vayan a reforzar trampillas, por favor Bueno, pues no lo están haciendo Vale, de lado Vale, voy a ir a reforzar la trampilla Esta vez es que no lo van a hacer, tío Que no van a ir a reforzar nada, tío Solo han reforzado la trampilla de cocina Que es la más básica Mira, la de bar también Vale, perfecto Es que... Vaya tela, tú ¿Ha quedado Spawnpick, brother? Si sale, sale Si no, perdemos, ¿eh? No, en verdad no, tío No me la quiero jugar No me la quiero jugar Porque estamos en un 3-2 Y si nos vamos a un 3-3 Estos son 30 minutos de partida Abre ahí, brother Abre ahí Que no te cuesta absolutamente nada Perfecto Ok Vale Tienen que abrir ahí también, ¿eh? Tienen que abrir ahí también Mínimamente, ¿eh? Vale Bueno Bueno Se ha quedado, ¿no? Estoy jodido Vale Vale, aquí no pueden abrir Buena Está asociando por culo Vale No Pero no dropeemos, tío Vale Hay un embar Están buscando a este hombre Solo está vivo uno de los atacantes Nada, vamos a aguantar Ya está Es una Sofía No puedo hacer nada, literalmente Aguantamos y punto Bueno Voy a asegurar Voy a asegurar el game, ¿eh? Traigo Voy a asegurar No quiero palmar Todavía está en la puerta Si muere Si muere el bandito Estoy jodido 15 segundos El tiempo acaba en 10 segundos ¡Vamos! ¡Sí, señor, gente! Espero que os haya gustado este vídeo Un like Y nos vemos en el próximo ¡Vamos ahí, chavales! ¡Qué buena partida! ¡Sí, señor! ¡7 kills! ¡Nos vemos, gente! ¡Chao, chao! 23 minutos de su partida ¡Nos vemos! Adiós y adiós ¡Chao, chao!